En Dutch Harbour. ¡Listo para subir! Con su temporada de centollas completa, la tripulación del Northwestern ya está lista y dispuesta para los Bairdy. Pero el capitán Sieg Hansen no tenía planes de atraparse a sí mismo. Cuando estás pescando cangrejos, siempre pasa algo. Debo preocuparme de Héctor. ¡Oh, vaya! A pesar de su compromiso de dirigir el barco hacia los Bairdys... Haré con gusto todo esto. He sentido varios dolores en mi espalda en el pasado, pero esto es diferente. El hermano de Sieg, Edgar, se está retractando. Sé que no estás muy feliz, no hay duda. ¿Cómo te sientes? Adolorido. ¿Adolorido? Duele mucho. Esto es algo que tenemos que... resolver. Si iremos por esos Bairdys, necesito saber si vas a poder trabajar o no. Te enviaré a Anchorage. Tienes una cita con un doctor. Y si estás de acuerdo, te enviaré de inmediato. Te quiero fuera de aquí. Si eso es lo que quieres. Tienes que saber lo que está pasando. No entiendo. Tienes que saber cuál... cuál es el problema. No siempre vas a poder tomar una píldora para... para sentirte bien por un tiempo. Digamos que de pronto es peor de lo que pensaste. Después de eso comienzas a perderte las temporadas y después involucras a las compañías de seguros. Es como una bola de nieve que crece más y más, pero ya no podemos suponer nada más. Sí, necesitas la aprobación del doctor. No puedes seguir ignorándolo solo porque quieres ir a los Bairdys, porque después vuelve a empeorar. Debes entenderlo. Es lo mejor. No estoy feliz con todo esto, pero... pero bueno, acepto. ¿Sí? De acuerdo. Bien. Sabes, es un negocio. No tenemos tiempo para cometer errores. Hay mucho dinero en juego. Esto es nuevo. Nunca antes había sentido calambres o dolores pulsantes. Siento como si fuera un infarto. El motor está listo. También revisé la carga de la caja de cambios de la grúa. Todo está bien. Pero vas a regresar en un par de días. Sí, eso espero. No me quiero ir. Tranquilo, vas a regresar. Aparte de eso, están bien. Todo lo demás está en orden. Sí. Bien. Creo que ahora está listo para partir. Sí, ya me voy. ¿Están listos? Sí, estamos listos, jefe. Sé que en un tiempo Edgar estará mucho mejor, pero la pregunta es, ¿queremos tomar ese riesgo? Sí, me dio la opción. Si quieres dirigir el barco para esta pesca, es todo tuyo. Y para eso estoy luchando. Lucho para estar en ese timón. Y creo que no estar ahí ahora es lo que me molesta. Porque mi espalda me duele mucho. Pero por mientras, tenemos que preocuparnos por lo que está pasando aquí. La última vez que pescamos ahí probablemente fue en el 92. Fue hace mucho tiempo. Lo único que puedo hacer ahora es tratar de mantener el negocio familiar e ir a buscar esos bairdis. Y esperar el llamado de Edgar. Eso es todo lo que puedo hacer. Una oración tampoco hará daño.